¿Ya no tienen miedo? No. ¿Pero ayer qué tal? Cuéntenme. No, pues ayer sí. Estaban moviendo las palmas y la casa. ¿Y qué hicieron sus papás? Cuéntenme. Nada, nada. Nada, nada. Subieron las cosas para arriba y acomodaron todo. ¿Y ya no tienen miedo ahorita? No. ¿No? A ver, entonces una sonrisa, échense. Ok.